Ella es la comunicadora social y periodista Liliana Núñez Mancipe, quien además de hacer parte del Consejo Territorial de Planación Municipal, también es reconocida en la defensa del medio ambiente y especialmente en la defensa de los animales. Muestra su preocupación porque dos iniciativas que fueron radicadas entre el Consejo de Barranca Bermeja parece que duermen el sueño de los justos. Con bombos y platillos nosotros anunciamos la radicación de dos proyectos de acuerdo muy importantes para la protección animal. El primero de ellos es la cátedra animalista y el segundo las jornadas de esterilizaciones. Vemos con preocupación que después del tiempo la ponencia que tenían que realizar el ponente, precisamente que puso el presidente del Consejo, no se realizó. La comunicadora se muestra inquieta con los ponentes de los proyectos de acuerdo Holman Jiménez del Partido Verde y Wilmer Vergara de Alianza Social Independiente ASI porque según ella no dan la cara para que respondan por sendas ponencias. Hemos estado buscándolo por diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, nos dijeron que perder celular y pues lamentablemente no hemos podido comunicarnos ni con Holman Jiménez ni en este caso tampoco sabemos de la ponencia que tenía que presentar Wilmer Vergara. La comunicadora Núñez Mancipe asegura que no desistirán los animalistas en sacar estas normas adelante en el Consejo Distrital y llevarán las iniciativas al cabildo cuantas veces sea necesario. Entonces el llamado es primero que todo, que la comunidad sepa que es obligación de los concejales realizar las ponencias que se les designan, que ellos pueden tener motivaciones para no realizarlas y que esto lo debe decir el presidente del Consejo y de ser así se debe asignar otro ponente. Quisiera preguntarle al presidente del Consejo, ¿hubo alguna motivación de verdad radicada para que no se presentara esta ponencia en los tiempos estipulados por el reglamento interno del Consejo de Barranca Bermeja? Ese es el primer llamado. Y el segundo, eso no es con el fin de polemizar, es simplemente un llamado a todos los concejales de Barranca Bermeja. Este proyecto se va a volver a radicar todas las veces que sea necesario y que tengamos el apoyo de algún concejal de Barranca Bermeja y que en este caso lo tenemos. No descartan los miembros de la Junta Protectora de Animales, de la cual hace parte la periodista Núñez, de llevar este caso por posible omisión de sus deberes de concejales ante las entidades a que les corresponde la vigilancia y control de los cabildantes de este distrito. Enlace Noticias está en el propósito de conocer la opinión de los corporados ponentes de estas iniciativas en favor de los seres sintientes. ¡Gracias!